Esta mañana estamos recibiendo en el Ayuntamiento de Valladolid a 39 niños y niñas saharauis que vienen a pasar el verano aquí dentro del programa de Vacaciones en Paz que es promovido por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Valladolid. Estamos encantados de tenerlos aquí. Consideremos que es una oportunidad para ellos de ver una ciudad, de ver otro tipo de vida, de relacionarse con otros niños, de conocer nuevas cosas, de salir durante unas semanas de los territorios y de los campamentos donde tienen bastantes problemas, problemas de agua, problemas de alimentos, problemas de medicina y estamos encantados y orgullosos de recibirles. Desearíamos que más familias se apuntasen a este programa para que más niños saharauis pudiesen venir y desde aquí también queremos hacer un llamamiento a que definitivamente se produzca una solución al conflicto del Sahara Occidental. Esperamos que se inicien ya unas negociaciones de forma que se pueda solventar este problema.